Yo no quiero volver a empezar Casi un año desde que te vi marchar Sé que me odias pero me da igual He aprendido que al final me dejé de importar He llorado demasiado por una sonrisa Solo me acompaño un corazón sin una mitad Rebuscando en el pasado algunas caricias Me di cuenta que ninguna era de verdad Y aunque ya no estés yo soy feliz Si voy drogado será porque estás aquí No digas que no te lo advertí Te dije que era demasiado malo para ti Que pobre iluso se enamoró Pensó que era el único pero no Que pobre ilusa se enamoró Él no tuvo fuerza si se marchó Dime en qué cuento de hadas todos salen lastimados Pensaré de madrugada ya no duermo demasiado No me desesperanzas que estoy agotado El dolor ya no me afecta, nena, estoy acostumbrado It's my destiny Rapping to my rest in peace Sé que tú no estás aquí Just a love a little beat It's my destiny It's my destiny Rapping to my rest in peace ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!